hola a todos gente soy justo ahora aquí bienvenidos a un nuevo capítulo de Destiny venga gente continuamos vamos a seguir con los asaltos ahora nos vamos a ir al ocaso vamos a probarlo a ver qué tal experto 750 vez qué tal es este eso tiene pinta de ser ya el más difícil es la primera vez que me hago un ocaso en este en este en el Destiny 2 no sé qué dificultad le habrán metido eran ya difíciles de por sí en el primero era bastante difícil vamos a ver si no se le ha ido la pinza aquí voy a abrir un poquito de agua porque estaba seco ya venga vamos allá a ver si arranca esto espero que no tarde mucho en encontrar en encontrar guardianes vamos a ver vale encontró supongo que iremos tres ¿no? en este asalto de momento me veo yo solo otro wow que guapo la nave uno ya se ve que lleva tiempo ahí jugando o se la compró con plata también puede ser gente que llega se gasta la plata nunca mejor dicho le pega bien el nombre se gasta la plata estáis ocupados te escuchamos a guira tenemos un problema de ex urgente en el bosque la mayoría de esos se resuelven a base de explosiones vamos a echar un vistazo aquí no se puede invocar el coche este es más bien competitivo a ver quién consigue más puntos o sea pero personalmente me da igual yo espero bueno me da igual si influye en los premios pues oye habrá que intentar darle caña vale pasamos a este portal no recuerdo yo esta misión esto es otra cosa de obsidi esto es otra campaña ha creado Dendron, la mente raíz esa no la hemos hecho creí que podría controlarla siempre lo haces por eso la gente habla ahora que Panoptes ha muerto la mente raíz intenta ocupar su lugar y gobernar el bosque pues vamos a cargarnosla vale una orbe no, que son todos con barrita amarilla pero bueno vale o sea no se puede reanimar en este modo yo es que no lo conozco este modo de juego es que yo sé que es competitivo aquí consigue más puntos pero bueno me da igual personalmente o sea voy a pasarlo bien a disfrutar un poquito si dice que lo va pero no le afecta a la granada es aquí o que vale bueno vamos a eliminar todo lo que podamos vale este se está llevando todos los puntitos aquí a lo loco está esperando que yo lo tenga casi muerto para dar el toque de gracia muy simpático vale 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 la diaria la podemos hacer todos los días pero ya hasta la próxima semana no se renueva van a seguir haciendo o sea que esta de todas maneras la estoy grabando un miércoles y al lunes ya podremos otra vez volverlo a hacer lo haremos también toda la semana los asaltos mira el putado ah me pueden reanimar vale me pueden reanimar yo no he podido reanimar a nadie lo he intentado pero no me sale lo de la opción a punto de los cíclocos vamos a entrar al pasado te doy la bienvenida a tu pasado personal la mente raíz ha recreado las condiciones de tu primera visita y sospecho que también las defensas hasta la espira esto es tu culpa Osiris vale estos son de la campaña Osiris ya la haremos pero destruye a la mente yo las recogí todas escogí las tres campañas vamos a concentrarnos ahora en lo de oh es un andrama que genial tengo un mogollón de armas aquí me estoy volviendo loco tendría que desmontar ahí como si me hubiera un mañón y dejarla más fuerte uuuh que pasada de todas maneras me viene bien conseguir primero muchas armas antes de conseguir las piezas así y no gasto tantas piezas las subo de poder lo más rápido posible con menos piezas o sea tampoco viene mal hacer eso uuuh que pasada uuuh es como lanza el las catapultas es como lo escondía un camino la mente raíz trata de mantenernos alejados de esa espira astuta ves ese rayo controla toda la región a través de una serie de módulos de energía de arco tras destruir a la mente raíz por primera vez pasamos semanas desmontando esta simulación los vex la han reconstruido por completo has metido la pata hasta el fondo esta vez osiris era un riesgo que debía tomar sakira ellos lo tienen todo bajo control granadita ahí ahora otra barrera que bien tío seguimos gente venga aún ahí viene un minotauro con escudo uno de esos módulos debe de generar el tramo joder que caña van estos aquí para lo que caño allá lo le por qué cayó aquel allí qué está haciendo aquel allí el loco no me ha marcado guantes pero el otro está jodido para para reanimar la fe jun venga sal de ahí sal de ahí sal de ahí hay cantidad de enemigos que pusieron aquí vale esto está inmune porque como destrozo eso aquí esto está inmune vale este no ya no es inmune bueno no esperaba que los ven desquedaran sus defensas en este camino tan deprisa ten cuidado listo y el otro se marchó ya ¿no? para la mierda eso vale si hubiera nivel 14 ya podemos coger premios cuando cuando acabemos la misión Oh, que bueno, tío. Hola. Me quedaron todos rotos, que bueno, me encantan estos bichos. Oh, que bueno. Está que mal, tío. La granada no la aproveché nada. Ya está aquí el amigo. ¿De qué se da daño? Perfecto. A pesar de que tiene una barrera, está haciendo daño. ¿Alguien del colega reanime? Al destruir la mente raíz original y marcharte, programamos cargas de demolición en cada nivel de la espira y la redujimos a pequeños bits de información. Los bichos lo han reconstruido todo muy deprisa. Vale, perfecto. Oh, que guapo este, no le puedo hacer nada. Hay que buscar cómo escapar con el escudo. Qué guapo, qué guapo. Tiene realmente sellado. Vale, perfecto. Pupe, aquí no te metas. ¡No me acordaba de las mierdas esas! No tengo tiempo ni averiguar como era Ah no, no se lo han cargado Entré, me pensaba que no llegaba aquí Hay suficiente energía de arco aquí como para abastecer a la ciudad durante 100 años Me pregunto cuánto tardaron los Vex en transformar Mercurio Pues no tengo ni idea, compañero Vamos a destransformarlo Zona oscura, aquí ya viene la jodida Aquí hay que tener mucho cuidado Vamos a ver hay una muerte hay una muerte que cantidad de herpías que buena ha sido la granada tengo otra no le di ninguna la tiré muy lejos hay uno que está muriendo constantemente pero por qué una escopeta una escopeta hay unos cuantos premios estas misiones valen la pena pero solo una vez a la semana vámonos mira la vida buena su cuñada va ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! Ahora ¡Hostia lo que hay aquí! ¡Hostia lo que va a haber aquí! Se va a liar, ¿verdad? ¡Uy! ¡Madre! ¡Uy! ¡Se pupa! ¡Hijo! ¡Buena! ¡Sí señor! ¡Uy! ¡Que me hacen! ¡Me matan! ¡Dónde está la! ¡Ah, mira! ¡No! ¡Vale mierda! ¡Me metí en un marcito, hijo! ¡Tengo que espabilar, eh! ¡Porque si cae en todo, la hemos jodido, eh! ¡Tengo que aguantar! ¡No me pueden! ¡No me pueden! ¡Estoy en medio de, en medio de... ¡Estoy en medio del vlog! ¡No me pueden revivir! ¡De reanimar! ¡Aguanta, Charly! ¡Vale, ya estamos aquí ya, gente! ¡Ya estamos aquí ya, gente! ¡Va a eliminar a los chiquitines también! ¡Están jodiendo bastante! ¡Oh! ¡Mal hecho eso! ¡No! ¡Pero que salió de aquí! ¡Ah! ¡Los gigantes se están poniendo en marcha, chaval! ¡Uh, uh, uh! ¡Va a ser bupa! ¡Va a ser bupa! ¡No! ¡No! Ya solo queda uno Ya la hemos jodido Ha salido mal A ver si se consigue esconder Ahí mientras ¿Dónde está el colega? Aguanta, aguanta, aguanta Están andando para el pelo Vale, buena, buena Tienes una monita con este Me jodido aquí Vale, buena Perfecto ¿Qué es esto aquí otro? Ahí ¿Qué es esto ahí? ¿Qué es esto ahí? Vamos a recargar Hombre, mira quién viene por aquí ¿Cómo estáis? Dios, ¿qué pasó? ¿Ara, que explotan? No, se fue que me dio algo y explotó No puede ser aquí Vale, no lo voy a matar con los puños por si acaso Vale, hay que cargarse la mierda Fuera Fuera La barrera es a tomar por cerca Y ahora ya Vamos a quitarnos todos los enemigos que volamos del centro Este tío, ¿qué es lo que se acercó? Este tío aguanta, ¿eh? Hostia Esa apareció Vale, vale, vale Uh, vamos a ir tratando de aguantar todo lo posible para que no me maten Y no joder aquí a los colegas Bueno, sí señor Ahí está, fuera La mente raíz ha sido neutralizada Osiris No ha quedado mucho de esta cosa Por si tenías grandes planes cuando lo simulaste Buen trabajo Ese cadáver puede ser útil Joder, qué cantidad de cosas, tío Este locazo vale la pena, gente Vale, vale la pena Pero bueno, hasta la semana que viene no podemos volverlo a hacer Me dejaron pesada por ahí, ¿verdad? Creo que tengo 7 Bueno, tengo un cargador lleno No está mal Oh, me han dado mucho material, tío Qué barbaridad, tío 8, 6, 8 8, 8, 6, 8 8, 8, 8, 4 A ver aquí 8, 16 8, 8, 2 Cogemos esta Y esta la guardando Esta es el desmonto Joder, no me deja desmontarla porque salimos Vale Hombre, aquí tengo muchas armas Estas 8, 8, 5 8, 7, 7, 8, 5 8, 8, 2 8, 8, 7 Vamos a ver cómo es esta Es una escopeta buena, tío Pero yo las escopetas de momento no las fuera escopeta 8, 7, 7 Las pistolas no me molan mucho Aquí en estas pistolas Me quedo con este material Y gente, hemos hecho el ocaso Que nos queda Nos queda Otro asalto Y esto es Nada, esto no podemos hacer Porque esto requiere bastión de sombra Nos queda Otro asalto Que lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Gente El último de los asaltos Que podemos hacer Así que venga Lo dejamos por aquí gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Pídalo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós